Existe una rara causa de ceguera que se ve en algunos países como en la India que a mí me tocó ver cuando estudié por allá y que si te quedas conmigo en este vídeo te voy a explicar en qué consiste esta causa de ceguera y cómo se puede prevenir. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal donde hablamos de todo lo relacionado con salud ocular y los ojos. Y el día de hoy te quiero contar, es más una anécdota de algo que conocí cuando yo tuve mi especialidad de superficie ocular en la India y es el desmenuzar una extraña causa de ceguera que se ve en algunos países principalmente en India y esto es a consecuencia de una quemadura por algo que se llama chuna. Para poner un poquito en contexto, la chuna es un componente químico que se comercializa en algunos países de Asia, principalmente en la India y que se utiliza como un aditivo para el tabaco que se mastica que es mucho más frecuente en estos países. El gran problema de este aditivo es que está extremadamente concentrado y por los componentes que tiene, tiene un grado de alcalinidad extremadamente importante. Es muy alcalino. Y el otro problema que tiene es que se comercializa de manera frecuente. Es decir, una persona puede ir al mercado o a la tienda de la esquina y comprarlo. Se da mucho que a veces mandan al niño o al chiquito a comprar este oye tráeme un paquete de chuna y lo venden en paquetes que contienen o piedra o polvo de este componente. Y el problema es que cuando este compuesto se arroja sobre la cara que les digo que es muy frecuente en niños porque de repente juegan con él cae hacia la superficie del ojo y esto produce una de las quemaduras más agresivas que a mí me ha tocado ver en mi carrera como oftalmólogo. Porque recordar que los ojos se queman por ácido pero incluso aunque no pareciera se queman muchísimo más por componentes que son alcalinos. En nuestro medio, a lo mejor acá en Occidente pues nosotros lo vemos en cemento, en cal lo vemos en algunos componentes de limpieza, de carros, de aceite situaciones extremadamente alcalinas llegan a provocar quemaduras extremadamente agresivas y esto es lo que veíamos nosotros en este conjunto de pacientes. Lo que sucede cuando estamos expuestos a algún componente extremadamente alcalino es que la superficie del ojo se empieza a lastimar y el problema de los componentes muy alcalinos es que empiezan a disolver las membranas de la superficie del ojo que protegen es decir que esta quemadura empieza a penetrar es decir no se queda solamente en la parte externa sino que empieza a entrar y eso trae una bolita de nieve en cuanto a una serie de complicaciones se pierde la superficie del ojo que es el epitelio y esto produce más el riesgo de adelgazamiento entrada de infecciones al ojo se empiezan a presentar afectaciones internas como elevación de la presión intraocular y glaucoma cataratas problemas de pérdida de la transparencia de la córnea o opacidad y esto obviamente pone en repercusión importante porque además de ser un episodio extremadamente molesto y doloroso para el paciente en agudo empieza a generar complicaciones que empiezan a afectar la superficie del ojo esto es bien importante de transmitirlo porque todas las quemaduras oculares y ya tengo videos por ahí que tú puedes consultar el primer paso importante al momento de estar expuesto a alguna situación así tan agresiva es liberar todo el componente que está dentro de los ojos hacer una limpieza que en un escenario por ejemplo te estás trabajando estás haciendo alguna de tus actividades y tienes este tipo de accidente el primer paso es hacer una limpieza profusa de la superficie del ojo y en este tipo de situaciones como les digo que muchas veces es polvo o un material sólido es bien importante que lo revise un oftalmólogo porque eso tiene que retirar muchas veces en el quirófano para hacer un lavado y una remoción exhaustiva de estos componentes que muchas veces se quedan en el ojo y se quedan ahí siguen afectando y siguen lastimando la superficie del ojo en India está el problema que algo que ya están haciendo los conocidos que yo tengo allá de manera reciente pues es empezar una campaña de concientización a la gente que aquí en nuestro país en Latinoamérica es algo que también debemos hacer en cuanto al generar más conciencia que si tú estás manipulando cosas que sabemos que pueden llegar a ser agresivas o químicos no olvides tener las precauciones que se necesitan y utilizar protección ocular si vas a manipular este tipo de químicos que pueden llegar a afectar la superficie de tu ojo entonces es importante recordarlo porque algunas cosas cuando la superficie del ojo se daña las podemos llegar a recuperar en ocasiones con una cirugía en ocasiones con un trasplante de córnea en ocasiones con una prótesis de córnea pero se presentan otras situaciones feas como la formación de glaucoma como una perforación ocular en muchas ocasiones esto puede conllevar a una pérdida definitiva de visión y pues es algo que se pudo haber prevenido tomando las precauciones necesarias así que ya lo sabes ya conoces una causa rara de ceguera en la India si tú has escuchado de otras causas extrañas que generan ceguera o afectación a los ojos que quieras que platiquemos déjala en los comentarios si te quedaron dudas escríbeme en las redes sociales mi nombre es Juan Carlos Serna soy médico oftalmólogo investigador y te invito a que te suscribas a este canal que actives la campanita porque de manera constante publicamos información valiosa para la salud de tus ojos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!